NETSTER TV Transmitiendo el ambiente sonidero Hace un tiempo atrás Comienza a escribirse una página más en el libro de los éxitos Que para muchos eran imposibles Pero la lucha es y seguirá siendo constante Caminando noche a noche En busca de la aceptación De cada lugar donde fuimos dejando parte de nosotros Dejando una huella irrecuperable Y hasta la fecha Sigue vigente Poderoso Incomparable Sensato Inimaginable Son algunas de las palabras que conforman este sonido Denominado FAMOSO FAMOSO Música trasciende todas las fronteras La música es energía que mueve a toda la humanidad Más de cien mil wax de ambiente puro FAMOSO 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 Es hora de comenzar con este poderío Y que tú comiences a sentir el verdadero poder Y formar parte de esta familia poderosa FAMOSO 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 Estamos por primera ocasión En este hermoso barrio Santiago Y queremos sacar la casa por la ventana Miren nada más que chuladas Vamos a estar regalando el día de hoy ¿Sale? Pero donde más grite la banda ¿Quieren la playera de FAMOSO ¿Sí o no? Todos parejitos como buenos mexicanos Se dice A huevo ¿Quieren la playera de FAMOSO ¿Sí o no? Aquí nos escuchó Se dice A huevo Viejo lesbiano ¿Quieren la playera de FAMOSO ¿Sí o no? Pero que se motive la banda papa Así iniciamos Pásame los calendarios para la banda ¡Viene! Amigos nuestros Échale bolsa a la música Vamos a empezar de esta manera Y donde más levanten la mano Se llevan la playera de FAMOSO Los calendarios Espero que se motive Con el grito El grito de batalla papa Al estilo Con la mamá diva Si eres poderoso Con la mamá diva Si eres poderoso ¡Huepa! Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar La vida poderosa Ya va a quitar ¡Huepa! 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 Y ahora los primeros regalos Échale bolsa a la música Y se motiva la banda ¡Huepa! ¡Eh! ¡Eh! Y viene la playera Mala banda de ese lado Mala banda de ese lado Con la mamá diva Si eres poderoso Con la mamá diva ¡Huepa! 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 Mala banda de esa Sabroso ¡Viene para la banda! Con la mamá diva ¡Huepa! 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 Uuuuuhh ¡Huepa! ¡Hereta la banda de esas Donde más levanten las manos, se lleven la playera del famoso. Espero que se escuche. El ritmo de guerra. Con la mano a ti, así que eres poderoso. Con la mano a ti, así que eres poderoso. Huepa, huepa, huepa. La mano a ese lado. Y como se motiva toda, toda la batota, con la mano a ti, va. Huepa, huepa, huepa. Esta es verdad, Dijé. Se motiva y levanta. Y como se motiva toda, toda la batota, con la mano a ti, va. Huepa, huepa. Echa mano, papá. Sabroso. ¿Cómo suena la mujer después de esa? Viene para mi gente de allá. Quiero que se escuche y que se motive. Con la mano arriba. Con la mano a ti, así que eres poderoso. Con la mano a ti, así que eres poderoso. Huepa, huepa. Sabroso. Sabroso. La gente de allá. Viene. Sabroso. Ya va a tocar. Pa' mí la poderosa ya va a gritar. Huepa, huepa. ¿Qué llamada, papá? Viene, papá. Viene, papá. Nunca pa' atrás. Yo vino, papaso. Ya va a tocar. Pa' mí la poderosa ya va a gritar. Huepa, huepa. Huepa. Eso. Ahora si viene la chida. Para la banda que más se motive. La banda gana al frente. Esta noche es a las de Cholula. Que se motive y le apaga. Eh, eh. Con la mano arriba, así que eres poderoso. Con la mano arriba, así que eres poderoso. Huepa, huepa. Huepa. ¡Uh! Eso. Ahora va a mi gente de acá. Bien. Cómo se motiva toda, toda la bandota. Con el grito. Uno pa' delante, nunca pa' atrás. Sonido famoso. Ya va a tocar. Pa' mí la poderosa ya va a gritar. Huepa. ¡Uh! Sabroso. La parte de ese lado. Y cómo se motiva toda, toda la bandota. Con la mano arriba, toda, toda la bandota. ¡Uh! Échame pa' la banda de allá. Que no se me duerma, mi gente de allá. Viene. Se va la cumbia. ¡Uh! De este lado. Viene la taquera pa' la banda. De este lado, de este lado. ¡Uh! Fabroso. Y los calentarios para mi gente de allá. ¡Eso! Mi gente de allá. Se va la cumbia. ¡Eso! Ahí está un pequeño intro. La banda quiere la sudadera de famoso. ¿Sí o no? El agüevo ya pasó de moda. Ahora como si fuéramos gringos. Porque estamos pegaditos a los gringos. Si responde. ¡Yes! ¿Quiere la sudadera de famoso? ¿Sí o no? ¿Quiere la sudadera de famoso? ¡No!